¡Mira nada más! Bajando del escenario, mi querido Axel Muñiz, ¿cómo te fue mi Axel? Muy bien, increíble, me encantó la energía de la gente, es la primera vez que me toca estar en un escenario tan padre al lado del mar, en la playa, con tanta energía. Y espero regresar muy pronto con más música. Oye, yo creo que es muy distinto, ¿no? Estar dando una presentación en un programa de televisión, en un concierto, a estar aquí en la playa con miles de personas que te estaban esperando desde hace tanto que se está organizando este concierto. La verdad, estoy muy contento por toda la promoción que se le dio a este evento, muchas gracias a la gente que me invitó por acá. Y es increíble que la gente que no conoce tu música en algún momento tengas empatía contigo y hay que disfrutar cada momento. Dime una cosa que sea para ti tan complicada hasta este momento en esta carrera que escogiste, algo que tu papá no te dijo. Que era un proceso muy largo, que no llegaba de la noche a la mañana y que pueden pasar años, meses, no sé, muchísimo tiempo para que logres tus objetivos. Pero estás disfrutando ahora todo lo que está pasando, ¿no? Poco a poco voy disfrutando y estoy muy contento de estar acá por primera vez. ¿Qué sigue, Axel? ¿Para dónde vas de aquí? Viene un nuevo sencillo que va a salir más adelantito. Ya estamos preparando alguna gira por la República y a seguir trabajando fuerte, que es lo que quiero llegar a los corazones de muchas personas. Gracias. Es un placer siempre verte, tú lo sabes. Te quiero. Gracias. ¡Mua! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.